¡Muy buenas Niños Poyers! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy con Ginebra Bellucci. ¿Qué tal Ginebra? Bien. Vamos a contar 50 cosas sobre ella. Nos va a contar sus gustos, si te gusta el fútbol, sus comidas favoritas, pues todo eso que ya sabéis. ¿Estás preparada? ¿Estás preparada 50 cositas? Estamos listos. Muy bien. Pues yo me voy a ir detrás de las cámaras y vamos a dejar a Ginebra hablar. ¡Venga! Mi nombre es Gabriela Muñoz, aunque la mayoría me conocen como Ginebra Bellucci. Tengo 22 años, aunque parezca que tengo un poquito menos. Soy de Córdoba capital y como es lógico y normal, pues me encanta el Salmón. Mi libro favorito es Nunca seré tu héroe. Aunque parezca que estoy un poco más gordita, peso 53 kilitos. Mido 1,65m, aunque parezco un poquillo más alta de ti. De primera sí soy una persona un poco tímida, pero luego poco a poco me voy soltando. Algo que envidia a Gabriela de Ginebra es, por ejemplo, la libertad de expresión que tiene a la hora de ponerse delante de una cámara. Luego, cuando es realmente Gabriela, le cuesta un poquillo más. El fútbol es algo que a mí realmente no me gusta, pero de tener que elegir un equipo, elegiría el Córdoba. La sangre te tira siempre. Antes de dedicarme a esto, anteriormente me dedicaba a lo que era el mundo de la hostelería. Camarera, cocinera, ayudante de cocina, se podría decir. Estudié un grado medio de cocina y un curso de auxilio de vuelo. Me encantaría, pero me encantaría viajar a Tailandia. Tailandia, Nueva York y Dubái. Mi color favorito es la gama del rosa, aunque realmente luego nunca he visto de esos colores. A mí me gusta toda clase de deporte, pero realmente el deporte que más me tira es el vole. Adoro y amo toda la pasta, ya sea desde el arroz hasta los tallarines, la lasaña y sobre todo que lleve mucho queso. El género de película que más suelo ver es, pues yo, comedia, romántico, todo lo que no sea miedo. Algo que me gustaría mucho hacer es sacarme el camión de conozco. Bueno, a ver, yo creo que ya va siendo hora. Animales, lo que he tenido ha sido un perrito, de hecho lo sigo teniendo muy gordito, que lo quiero mucho. Una mala experiencia que he tenido yo fue sacando los mostradores de Renfe, sacando un billete. Por lo que se ve, se habían dejado ahí un billete dentro a la hora de imprimir mi billete, ¿vale? Me llevé un billete de una persona que se lo había olvidado, ¿vale? Y cuando me monté en el tren, pues como que se me gustó un poco el bifote porque el asiento que me tenía, pues como que no era el mío. Ahora mismo no tengo novio tampoco, algo que busque. Mi música más favorita es sobre todo el género urbano, también me gusta mucho el pop. La verdad es que soy una persona súper, 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 súper distraída, despistada, como que la que más, la que más. Hasta hace poco sí la verdad es que me gustaba mucho salir de fiesta, pero ahora estoy en un plan bastante, bastante, bastante tranquilo. Muy sedentario. Antes de llegar aquí a Barcelona, he vivido en Córdoba, lógicamente, y he vivido en Málaga. Mi sueño, por así decirlo, sería comprar un lobo. Las prendas que más me gustan a mí a la hora de vestir, sobre todo lo que es la ropa interior. Pero bueno, los pantalones vaquero es la prenda que también más me gusta. El perfume que yo suelo usar diariamente, porque estoy enamoradísima de él, es este de Olimpia. Dios, me encanta. Como al lado de la gama de Apolonia. Aunque no lleve los labios pintados, jamás puedo salir a la calle sin un pintalabla. No lo entiendo, pero es cierto. Mi bebida favorita es el Nesti. Llevo ya, no sé, la de años, que no lo cambio por nada. Una manía que tengo muy grande es que cuando me pongo nerviosa, me pongo súper ansiosa. Vale, me da por comer, 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 y es como una espiral, ¿sabes? Una manía muy grande que tengo. El momento que yo me empiezo a poner un poco nerviosa, ataco corriendo a la nevera. No lo entiendo. Me ha cogido la mano. Mi canción favorita es la de God to love you, de Sean Paul con Alexis Giordano. Tiene ya unos poquillas de años, pero me tiene. Sí, tengo tatuajes. Tengo dos. Uno en las costillas, una frase en inglés de una canción de Demi Lovato. Y otro son unas pajaritas aquí en el hombro. No estoy operada, 100% natural, al día de hoy. Mi cantante favorita se podría decir que es Demi Lovato. Me encanta desde pequeñita. Y a día de hoy pues sigo falling in love con ella. Mi mayor fobia sería quedarme encerrada en un ascensor. Sería yo creo que la muerte de Gabriela. Totalmente. Algo que odie muchísimo es la gente negativa. Porque yo soy un poquitín negativa y ya me hago bien triple. Ya se formó la marimorena. Ya la liamos para. El flamenco es algo que me gusta. No me había gustado desde siempre. Pero empecé a escuchar, escuchar y escuchar. Nunca me interesaba y al final es algo que me gusta bastante. La Semana Santa es algo que me encanta. No sé si será porque se vive mucho en mi tierra. Pero es algo que me encanta. Mi mayor vicio, el mayor con diferencia, es el chocolate. Pero lo mejor de todo, porque ya es la joya de la corona, son las fiestas que hacemos con chocolate milka, nocilla, helados. Todo lo dulce que se puede imaginar va incluido en esa fiesta. Me encanta. ¿Y el Colacao? El Nesquí. El Nesquí. Bueno, empezamos. Una actriz dentro de mi sector que admiro mucho es Agus Eynos. Algo que la gente como que me tira la fundillita mucho, sobre todo cuando estamos en un ambiente de muy buen rollo y tal. Se ríen más todavía porque tengo una risa extremadamente escandalosa. No es normal. Soy personalmente, soy una persona que dudo mucho a la hora de qué camino coger, pero soy una persona que no se arrepiente nunca para nada en si lo he hecho bien o no lo he hecho bien. Aunque salga malamente, si he estado decidida a cogerlo al final, chapo por mí. Algo que me gustaría muchísimo, muchísimo, muchísimo estudiar sería la carrera de fisioterapia. Si tuviese que elegir entre playa y montaña la verdad es que no podría. Me quedo para los dos. Como bien os he dicho antes, lo del vicio con las fetas de los crees y tal. Mi plan favorito con diferencia son los días de película con tu mantita, palomita y sobre todo con los crees, chocolate, los helados. Pero no es comparación. No solamente por mi trabajo actual, sino siempre, 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 siempre he sido una persona que ha sido muy seria a la hora de su trabajo. Siempre he sido una persona seria en general, pero sobre todo en mi trabajo. Algo que me haría mucha ilusión también sería aprender a hablar italiano. La verdad es que es un idioma que me llama mucho la atención y me encanta escucharlo. Algo que destaque sobre mí, de que me encante que esté súper vicio en el teléfono mirando, es sobre todo el tema de moda, maquillaje, las blogues. Me encanta. Puedo pasarme horas viendo los perfiles de estas muchachas porque es que me flipa, me flipa. Algo que me gusta hacer mucho en mi tiempo libre es dibujar. Realmente, realmente lógicamente no, pero sí es verdad que dentro de un tiempo me gustaría pues sí tener, formar mi propia familia, mi perrito, mi casa. Todo muy convencional, pero me gustaría. Y bueno, niños, pues esto ha sido todo sobre Ginebra Bellucci. Podéis seguirla en sus redes, que las dejaré por aquí, dílas también si quieres. Twitter, Facebook, no, pero Instagram, Ginebra Bellucci y en Instagram Ginebra Bellucci X. Pues ya sabéis, seguidla todos. Pronto veréis más cosas sobre ella y tiene un futuro largo y prometedor. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que os sigan bien las notificaciones y todas esas mierdas. Y recuerda, dí ni yo poder. Dí ni yo poder. No picha cortes. Adiós, amigos. Bye. Adiós, amigos.